Hi Falas, bienvenidos a un nuevo vídeo, ojo, 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 porque lo de que hoy hemos vivido aquí es histórico, lo de Kendry Paez es histórico, este chico acaba de empezar y es increíble. Bueno, haré un vídeo cortito porque quería hablar de lo que ha sido el debut de Kendry Paez oficial, porque ya había debutado el otro día en un amistoso, pero hoy en competición oficial ha debutado y además con un golazo, con un golazo. Y hablaremos un poco del partido también, así que además ha ido lesionado. Así que nada, bienvenidos a Fútbol por el Mundo. A ver, yo creo que lo que quiere ver todo el mundo primero es el gol, ¿no? Así que vamos a ver el gol. Vamos a ver el gol. Aquí vemos como Kendry Paez es el que primero la pasa, ¿eh? ¿Veis cómo primero hace un pase? Así que ya intenta pasarla a la espalda, pero como el balón yo creo que le bota un poquito mal, lo veremos aquí. Le viene votando, el pase es malo, hay que decirlo. Queda bastante corto, ¿no? ¿Veis cómo aquí? Carlos Sánchez, que también ha debutado, pues no hace un buen control, hay que decirlo. El rebote del defensa le cae a Kendry Paez. Y ahora sí hace un pase, una magia ahí por arriba para dársela. Para Landaso, ¿no? Es el 4. El 4 es Landaso. Es que estaba viendo Landasuri, ¿no? Estaba viendo el partido, pero se me cortaba muchísimo. No he encontrado un buen enlace para verlo. Por eso tampoco puedo hablar 100%, porque de hecho el gol me lo he perdido. He tenido que ver la repetición porque se había cortado. Y entonces ha marcado y veo Krendi Paez. Y digo, no, ¿por qué? Bueno, pues eso. Ah, y por cierto, que no puedo chillar mucho ni hablar muy fuerte, porque estoy en... Estoy en... ¿Cómo se llama? En Suiza, en un volantero. No estoy en mi casa, como podéis ver. Ya es el último vídeo seguramente que grabo aquí. La semana que viene ya estoy en casa. Bueno, vemos como a... Bueno, repetimos, ¿no? Como Landasuri se la deja por atrás. El pase era un pase asistencia de gol. Lo que pasa es que Landasuri no remata de primeras, que es lo que tenía que hacer. Pero por suerte tiene la visión de, bueno, se la devuelvo a Krendi Paez, que él sabrá qué hacer. Y tal cual. Define de primeras con un portero que se había adelantado. Y la envía imposible para cualquier defensor que podía llegar a la línea de gol. O sea, un golazo. O sea, señores. O sea, un golazo de Krendi Paez en su primer partido. Pero ahora lo que te voy a decir es que te suscribes al canal, que actives las notificaciones si aún no lo has hecho. Porque de los últimos 10 vídeos, creo que 4 van sobre Krendi Paez. La verdad es que me estoy convirtiendo en un fan suyo. O sea, tiene mucha proyección. Leía por Twitter que Krendi Paez ya o puede ser el mejor jugador de la historia de Ecuador. Yo creo que eso es fliparse un poco. Pero claro, tiene tanta proyección con 15 años. Con 15 años. Que es que, claro, la gente se flipa. Y es culpa nuestra. Porque le estamos engrandeciendo mucho, ¿no? Yo ya lo he dicho en todos mis vídeos. El problema no es lo que los medios de comunicación, la gente, los youtubers y eso digamos. Es su entorno. Que sepa controlar eso. Porque dice, no, es que si decís todo esto, se lo creerá. Y no. No. Eso es la personalidad de cada uno. Si él se lo cree y eso, pues mal. Lo que tiene que hacer es seguir así. Sonaba para el Chelsea. Hice un vídeo ayer o hace dos días sobre lo del Chelsea. Que el Chelsea ya lo tiene casi atado para que cuando tenga 18 años, ir para ahí. Y claro, llega su debut y eso. Está Fabrizio Romano también tuiteando sobre él todo el día. O sea, hoy ha tuiteado Fabrizio que debutaba. Ha tuiteado cuando ha marcado. La verdad es que tiene mucha presión Kendrick Paez. Porque es eso. Es lo que dicen. O será el mejor de la historia de Ecuador. O será, pues nada. O sea, un chico para barrer la casa. Es el que ponía un ejemplo leído por internet. Así que, bueno. La verdad. A mí, el partido, lo que he podido ver. Y has dicho que se me ha cortado mucho y no he podido verlo eso. No me ha parecido un partidazo de Kendrick Paez. No ha parecido un partido para decir, guau, qué bestia. Hoy no me lo ha parecido. Pero claro, te marqué este golazo. Y dices, bueno. Es un poco para que nos entendamos. Para que veas la comparación. A partidos que hacía Messi. Que Messi no lo veías en todo el partido. Pero pum. Luego te metía ese golazo que te decidía el partido. Y ya está. En este caso tampoco ha decidido el partido. Porque ya van 2-1. Pero es el gol de la tranquilidad. Con el 3-1. Que se ha estrenado Independiente del Valle. Ganando al ponchito. Mucho cruna. Ganando en el estreno de la Liga Pro de Ecuador. ¿No? Primer partido. Que ahora va a jugar el ídolo después. No puedo verlo por el horario. Pero sí que a ver si mañana puedo hacer un vídeo. La verdad. Ojalá gane también el ídolo. Sabéis que Independiente del Valle me cae muy bien. Y le deseo todo lo bueno que le pueda pasar. Pero que gane el ídolo a la Liga. Si puede ser. Entonces. Lo dicho. Seguimos otra vez en Kendri Paez Tema. Vamos a ver unas pocas estadísticas que tenemos aquí. Pero antes. Suscríbete a todas las redes sociales que tenéis en la descripción. Si queréis comprar camisetas de fútbol. Hacedlo en futbollufo.com con el código FXM. Y un descuento del 8% tendréis. Si ponéis el código. Y además una promoción que tenéis en la descripción. Que si llegáis a 59€. Os regalan una camiseta. Y envían a todo el mundo. Así que nada. Vamos a ver la estadística que os enseñaba antes. Que es eso. Los datos. Los datos del Kendri Paez. No os pongo imágenes del partido de jugadas y todo eso. Porque ya sabéis que no quiero tener faltas por copyright. Ya he puesto el gol ahí un poco cortadito y así. Espero que por eso no me caiga nada. Por favor. Por favor. Porque no le he puesto ni nada. Ya veis. La estadística es 15 años. Es que yo lo que flipo es que con 15 años ya esté ahí. Y no lo parece. Un gol. Dos oportunidades de gol creadas. Ha sido el primero. O sea, el jugador que ha recibido más faltas. Tres. Y el segundo en pases a la área rival. Cuatro pases a la área rival. Eso son... O sea, por ejemplo, el Barça el otro día. En el Contra el Manchester United. El problema de no ganar es que no llegas a la área. No pones balones a la área. Un jugador que te pone cuatro balones a la área es muy importante. Es muy importante. Y tercero en duelos. Siete. En duelos supongo que se refiere defensivamente. O sea, que ha ganado siete duelos defensivos. También importante, ¿no? Que aporte defensivamente. No sé. La verdad. Era un poco así un flash flash. De lo que ha hecho en su debut. No quiero poner por riesgo las imágenes. Espero que seguramente las podréis encontrar. Obviamente, con el primer partido. Y estos dos goles de diferencia. Marcar tres goles. Independiente del Valle. Se ha puesto líder de la Liga por Ecuador. Pero bueno, falta mucho. Solo que algún equipo mañana golee. O hoy. Acabe goleando. Pues seguramente le voy a ir al puesto. Pero lo que a mí me ha llamado la atención. Es titular Kendri Páez. Porque el entrenador de Independiente del Valle. Pues obviamente ha reservado los jugadores titulares. Más titulares. Para el partido de la Recopa Sudamericana. ¿No? Anselmi los ha reservado para ganar la Recopa Sudamericana. A Flamingo. Que ya le ganaron el otro día 1-0. Yo el otro día estuve. Esperaba. No lo pude ver. Pero sí que la vuelta la vamos a ver seguramente aquí en directo. Porque ya estoy en casa. Y quiero verla. Y ojalá Kendri Páez tenga minutos en una competición internacional. No ha debutado aún en competición internacional. Así que sería otro debut. En este caso internacionalmente. La verdad me gustaría mucho que tuviese minutos. Veremos cómo será el partido. Obviamente te vas a jugar a Maracaná y difícil. Pero es una... Sería un partido que a mí me gustaría verlo. No te digo titular. Como digo. Hoy ha sido titular y ha jugado los 90 minutos. Kendri Páez. Yo quizás no esperaba eso. Yo esperaba que hoy jugase. Por eso. Por las rotaciones. No esperaba del todo que fuera titular. Aunque tenía esa esperanza. Y cuando he visto ya la alineación. Ya habéis visto los que me seguís en Twitter. Si sois de esos privilegiados que me seguís en Twitter. Que mira. Fútbol por el mundo. Aquí sale. Fútbol XL mundo. Seguidme en Twitter. Y ahí es donde comento muchas más cosas a veces. Porque no todo me da tiempo a hacer vídeo. A veces no puedo. Pues eso. Ahí lo he comentado. Quería verlo en directo. Pero como os he dicho. El enlace funcionaba muy mal. Y no he hecho directo. Y estoy haciendo el vídeo post partido. Entonces. Ya he visto eso. Y no lo cambiaban. Y el partido como os decía. Me ha parecido flojito. O sea. De Kendri Páez. Pero yo creo que es normal. Es un debut. Tiene que adaptarse aún. A la química. Tampoco jugaban los más habituales. Entonces también eso cambia. Todo el equipo en sí. De Independiente del Valle. No estaba ya al 100%. Y aún así ha ganado 3-1. Al Mushuk Runa. Que sabéis que es mi otro equipo. Que me gusta mucho de la liga ecuatoriana. Diría. Siempre he dicho. El top 3. Sería como ídolo. Por supuesto. Independiente del Valle. Por su cantera y todo. Que quiero hacer un vídeo de ello. Y Mushuk Runa. Por las vibraciones que me transmites. Me gusta lo de Punchito. Me gusta el escudo. Me gusta el estadio. Que he leído que lo van a cambiar. Y eso no me gusta ya tanto. Pero bueno. Señores. El vídeo es eso. Simplemente un vídeo para alabar a Kendri Paez. Para decir que ha empezado con buen pie. Y a seguir así. A seguir así. Sin que se le suba todo la cabeza. O sea. Si por alguna razón. Este vídeo llega a él. O llega algún familiar suyo. O algún entrenador suyo. Sobre todo eso. Por favor. Es un jugador que está atrayendo mucha atención. Y tiene que con cabeza. Pues llevarlo todo eso. Incluso con algún psicólogo o algo que le ayude. Porque realmente tiene el talento para llegar a muy 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 lejos. Tiene talento para llegar muy lejos. Y la cabeza es lo que marcará realmente donde llega Kendri Paez. Porque lo otro lo tiene. Así que. Y obviamente. Las lesiones. Y un poco el futuro donde vaya y todo. Pero bueno. Mucho hype. Mucho hype Kendri Paez. Así que nada. Si os gusta el vídeo. Si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis. Suscribiros al canal. Y activar las notificaciones. Dejaros un muy buen like. Seguir en todas las redes sociales. Haceros miembros del canal. Para tener ventajas exclusivas. Y apoyar más el canal. Y nada. Si queréis comprar camisetas de fútbol. En la descripción también las encontraréis. Así que nada. Nos vemos felas. Y enhorabuena. Independiente del Valle. Por la victoria. Y sobre todo. Kendri Paez. Por el gol. Adiós. Dejaros. Dejaros. ¡Gracias!